Cristo quiere salvarte, ven a Él de corazón. Cristo quiere ayudarte, ven a Él de corazón. Ven a Él, sí, ven a Él, ven a Él de corazón. Ven a Él, sí, ven a Él, ven a Él de corazón. Ven a Él, sí, ven a Él, ven a Él de corazón. Yo siento el pozo del Señor en mí, en mí. Te damos gracias y gloria, Señor Jesús. Señor, mantén tu gozo dentro de mi corazón. Señor, mantén tu gozo dentro de mi corazón. Navidad, Navidad, es el nacimiento del niño Jesús. Que trajo amor y bondad, Navidad, es el nacimiento del niño Jesús. Que trajo paz y felicidad. Navidad, Navidad, tiempo de amor y felicidad. Navidad, Navidad, Cristo es la Navidad. Cristo, yo te alabo por brindarme salvación. Gloria, aleluya, alabanzas al Señor. 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 Por su gracia y amor, Cristo. Dios, eres todo para mí, con mi ser te adoro a ti, mi amado Salvador. Tú, eres fiel, consolador, que me alienta en el dolor, con tu fuerza y tu amor. Dios, te adoro a ti, Señor, mi amado Salvador, te damos el rojo. Dios, Dios, me guía con tu luz, llenándome de amor, te alabo, Señor. Dios, me guía con tu luz, me llenará de su luz. Su paz y compasión me alejará del dolor. Siento yo su día fiel, sana mi corazón, su paz y su amor. Siento yo su día fiel, me quita toda aflicción. Su paz y su hermoso. Fe y benignidad, paz y benignidad, son frutos del Espíritu Santo. Tempranza y bondad, no dan un toque especial, con mansedumbre y amor. Que los frutos estén sobre mí, en momentos de adversidad. Siempre llenar, siempre llenar, siempre llenar de gozo, paz y bondad, mi corazón. Señor, que los frutos estén sobre mí. Para ser un cristiano verás, dando testimonio de tu amor. Amén. 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 Amén.